Este domingo a las 10 y 45 desde el Museo de Arte Costarricense se estará reuniendo un grupo de funcionarios públicos y también una representación del Gobierno de la República que estará participando en la marcha. Debido a la cumbre del SICA que debo atender en República Dominicana yo no estaré presente en el país para el momento pero la invitación es cordial a todas las personas a unirse en este Día del Orgullo de la Comunidad LGTBI pero también, como lo hacemos con estos instrumentos en la procura de la igualdad para toda la población costarricense. Así que muchísimas gracias.